¿Qué tal? Buenos días. Les voy a dar un pequeño tutorial de funcionamiento de esta máquina llenadora sin automática. Vamos a ver los pasos para ajustarla y las cosas que se pueden modificar. Ok, la parte del tablero de control del equipo consiste en paro de emergencia y un selector de manual a automático. Nosotros estuvimos realizando pruebas en los dos, pero la ventaja de trabajar los manuales es que ustedes pueden controlar las piezas por minuto que se van trabajando. La manera de accionar las boquillas es a través de este pedal. Como enseguida les mostraremos, la máquina se compone de seis cilindros. Estos son los generales los que generan el movimiento y la calidad que se calibra a través de estos sensores. Con estas manivelas que tenemos aquí atrás, podemos recorrer los sensores hacia adelante o hacia atrás. Mientras más atrás los tengamos, menor va a ser la cantidad a dosificar y mientras más adelante los tengamos, mayor va a ser la cantidad. Estos cilindros se pueden regular la velocidad de regreso y de salida a través de estos reguladores. Nosotros los tenemos calibrados ahorita para la presentación de 200 mililitros. Entonces aquí también serían los que estamos controlando normalmente. Con este compresor es con el que estamos alimentando el aire para la máquina. La configuración, el motor se conecta a 110 el voltaje y la configuración que tiene para apagado y encendido en automático es al llegar a los 0.85 megapascales se apagan y cuando baja a los 0.6 megapascales se vuelve a encender. Es el ciclo en el que se enciende y se apaga. Acá podemos ver la presión en la unidad de mantenimiento. Es la presión a la que trabaja el equipo a la que la tenemos configurada, que es como estuvimos realizando las pruebas. La manera en que se conecta y se presuriza o despresuriza el equipo es de esta manera. Así está trabajando con la presión como está. Si yo acciono este... ...se despresuriza. Para presurizar otra vez, nada más lo doy un beso. Y vuelve a iniciarse. Realizando entonces pruebas de llenado con la dosificación a 200 mililitros, vamos a hacer unas pruebas, vamos a llenar cuatro piezas y ahorita revisamos la cantidad con una probeta. Entonces, ya la velocidad que se pueda generar en el equipo depende de la habilidad del operador. Colocamos. ¡Buenos días! ¡Jajaja! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡No, no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!